Hola que tal chicos, eso es lo que tu dices. Hola que tal chicos como estan? Un nuevo episodio para nuestro canal, en esta oportunidad quiero traerles para esta nueva sección de nuestro canal, recuerden que esta nueva sección son todos los viernes donde explicaremos tips que son correspondientes a impresoras obviamente y posible que también a otro tipo de temas que va incluido los periféricos que son como impresoras, mouse, teclados, computadoras, todo, entonces de todas maneras dejen abajo aquí en los comentarios que es lo que quieren que pongamos en esta nueva sección del canal los días viernes, recuerden los lunes esta dedicado a impresoras porque este es un canal de impresoras donde emprenderemos a reparar cualquier tipo de impresora, así que chicos en esta nueva sección hoy les traigo como llenar un sistema de una T1110, aquí tenemos este sistema que nos ha llegado, trae el chip, un sistema bastante moderno, manguera bastante larga, pero lo que me llama la atención es digamos este puente que va en medio de la impresora y que arriba vamos a colocar la manguera para que no veamos que fíjense que es casi de un metro, pero que es bastante cómodo, nos trae también una jeringa para llenar el sistema, este sistema va adherido a la impresora donde lo vamos a poder colocar de esta manera, colocamos esta aquí hacia arriba, así va de esta manera arriba, de manera chicos que dejamos hasta acá, vamos a entonces aprender a rellenarlo porque hay algunas personas que me han pedido como aprender a rellenar un sistema de tinta que es 9 original, bueno lo primero que vamos a hacer chicos es dejar esto tapado, en cuanto a este sistema es lo mismo que para los demás, sacamos acá nuestras gomitas, verificamos aquí primero, black, black, entonces vamos a tapar primero los orificios pequeñitos, porque esos son los que se va a destapar al final, eso es el del aire, recordemos, tapamos ese, tapamos ese, black, black, negro, negro, viene el magenta, viene el cyan y viene el yellow o amarillo, estas calcomanías que él trae aquí es para identificar este último color, pero como no la vamos a usar podemos volverla a guardar, aquí podemos volverla a guardar, este último queda igual como 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, para 5 mangueras, pero si queremos anexarle, en el caso de las T50, en el caso de las otras impresoras de gama alta, donde ellas poseen 6 tipos de cartuchos, que es el cyan, el cyan light y el magenta light, así que vamos a recargarlo, en este caso nos han dejado unos potecitos de tinta bastante convencionales, como unos champusitos bien bonitos, vamos a recargarlo entonces, sencillo chicos, hacemos acá, el sistema no lo hemos tocado todavía, fíjense que él está con todos sus tapones, todo normal, eso no lo vamos a tocar todavía, vamos primero con la recarga, entonces vamos a tratar de rellenarlo, el negro, colocamos nuestra inyectadora, fíjense la punta como está, aquí, ok, con esto bien limpiecito, colocamos esto acá, y vamos entonces, vamos entonces recargando aquí, recargando, como son dos black, dos negros, vamos a tratar de dejar un poco de tinta, para el otro de color negro, estemos pendientes con no regar tinta, fíjense, que colocándolo, lo podemos levantar, y él aquí nos va a dar un indicador, que está full, si, entonces vamos a colocarlo aquí, podemos tapar, ahora si podemos tapar, este sitio, pero, si vamos a tapar aquí, tenemos que levantar, de este lado, para que entre el aire, si, entonces volvemos a verificar, está todo nuestro color full, ahora vamos con el otro, volvemos a colocar acá, nuestro embudo, y volvemos a llenar, ok, el poquito de tinta que nos queda, vamos a completarlo con esto, vamos a taparlo bien, tapamos este otro bien, después que ya hemos limpiado muy bien, nuestra jeringa, o nuestro embudo improvisado, vamos entonces con el magenta, verificamos nuevamente, que estamos introduciendo la magenta, así exactamente, fíjense chicos, tenemos que estar entonces atentos, a que no se nos vaya a botar nuestro sistema, para que vean que no todo es color de rosa, uno también tiene sus fallas, fíjense, y eso es importante, ok, nuevamente repetimos el proceso, para el Cian, para el Cian, recordemos, después que la vemos, nuestro embudo improvisado, sin destapar este, este lo vamos a destapar de último, llenamos hasta el fondo, y vamos observando, nuestro nivel de tinta, aquí abajo, vamos observando nuestro nivel de tinta, para que no pase, lo que nos sucedió anteriormente, ahí ya está, bastante alto, vamos a echarlo otro poquito más, vamos a echarlo de esta manera, que aquí vamos observando, papel absorbente por acá, y igualmente tapamos, con el color más delicado, deberíamos haber empezado por el amarillo, porque así no corremos el riesgo, de contaminar el color más delicado, de nuestra impresora, ahora, colocamos este de igual manera acá, vamos a colocarlo de esta manera, ok, vamos a colocarlo así, y de esta manera, vamos a ir observando aquí, nuestro nivel de tinta, ok, fíjense, ahí está nuestro nivel de tinta, fíjense que ya está casi lleno, vamos a agregarle solamente, un poquito nada más, fíjense, aquí está bastante claro, se ve, lo tapamos, y lo levantamos, lo levantamos, fíjense que aquí se ven nuestros colores, los destapamos los tres, todos, destapamos todo aquí atrás, ahora sí, dejamos este quietecito, ok chicos, ahora nos venimos, ok chicos, ahora nos venimos con nuestro sistema, con este sistema, fíjense, nuestro sistema de tinta, trae este, esta jeringa, hay tres tipos de jeringa, que quiero enseñarles, fíjense, está esta jeringa, que trae como este protector, está esta jeringa, que trae, esto, la punta de un lado, y está esta, que te la trae solo, esta para nuestro caso, es muy buena, pero hay chips, que traen, este botoncito, hacia adelante, entonces, este es cuando ella va a pegar, pero si utilizamos esta, que ya lo he explicado en otros videos, podemos colocarla así, bien lejos del sistema, y podemos colocarla así, vamos a empezar, con el negro, vamos a sacar este de aquí, sacamos el, vamos a ver, como se va a pasar, todo el color, metemos nuestra jeringa aquí, y absorbemos, fíjense, ahí viene nuestro color, vamos a hacerlo, hasta que aquí, salga la tinta, porque recordemos, que está también llenando, el tanquecito, que está acá, entonces, cuando salga, aquí la tinta, es que ya hemos comprobado, ah exacto, ahí está, ya aquí salió un poquitico, tampoco es mucho, pero un poquitico nada más, limpiamos nuestra jeringa, aunque no nos importa mucho, limpiarla, porque solamente, estamos sacando aire, seguimos con el otro, con este, y esto, no es necesario, que consigan una, pinza quirúrgica, solamente, con lo que puedan hacerlo, vamos entonces, con el otro negro, fíjense, ahí viene, esperemos, que llene el tanque, y que salga nuestra tinta, por la jeringa, fíjense, que esta jeringa, es de 10 ml, y esta, es de 20 ml, por ejemplo, se fijan, que los primeros dos colores, tuve que darle dos veces, pues con esta, que es de 20 ml, solamente, con una es suficiente, jalamos, y esperamos que cargue, ahí está, le voy a hacer la demostración, con, ok, después de sacarlo, lo tapamos, tapamos inmediatamente, con el, ok, ahora vamos, con el magenta, vamos a verlo aquí, fíjense como va, acabamos, y usamos esto, ok, entonces vamos, con el siguiente, que es el ciano, colocamos nuestra jeringa aquí, absorbemos, ahí llegó, esperamos que llene nuestra, si yo lo suelto, fíjense, si yo lo suelto, la jeringa se regresa sola, y no es la intención, la intención es que hable, para que llenemos nuestro recipiente de tinta, si con eso no bastó, podemos sacarlo, y volverlo a la, ajá, ahí llegó, sacamos, va a haber alguno que me diga, esa tinta que quedó aquí en la jeringa, puedo volverla a echar en el tanque, si, puede volverla a echar en el tanque, pero, en mi caso, yo lo que trato es sacar lo mínimo de tinta, para no volver a contaminar, con esta residuos que hay ahí, ya la tinta que hay en los tanques, vamos entonces, con el último color, que es el amarillo, verifiquemos aquí, fíjense lo hermoso que se vio, alamos, aquí lo vamos a ver, como se está llenando, bueno, no se ve pues, pero, lo vimos de este lado, lo vamos a sacarlo otra vez, pero ya hay que alarlo un poquito, porque ya lo alamos suficiente, vio, ahí está, lo sacamos acá, y ya tenemos nuestro sistema, para instalarlo, en nuestra impresora, eso es todo por este video chicos, recordemos, ya esta última tapa, que está acá, podemos fijarla, acá tiene dos orificios, podemos fijarla, a nuestra impresora, para que entonces, poder, colocar, recuerden, por último, para recargar el sistema, deben tapar, el orificio pequeño, y destapar el grande, para que entonces, en los niveles de aire, estén correspondientes al sistema, eso es con todos los sistemas, además hay un video, que yo se lo voy a dejar acá, también, como sacarle el aire, a los otros sistemas, que están acá, si quieres sacarle aire, a este sistema, utiliza este método, saca estos tapones, repito, algo que quiero recalcar nuevamente, aquí, no se te ocurra, colocarle, la aguja, meter la aguja, y alar, no, porque vas a dañar, la presión del sistema, o sin querer, vas a perforar, la membrana plástica, que está aquí adentro, los cartuchos, así que, recordemos nuevamente, esta tapita, va colocada, va pegada, adherida, a la impresora, y ella, va de esta manera, así, si no lo quieren adherir, bueno, lo pueden dejar acá, eso es todo por este video chicos, dale me gusta, abajo suscríbete, deja los comentarios, abajo también redes sociales, donde voy a adelantar, todos los videos, que vamos, a seguir subiendo, por el canal, así que, chao chao, gracias por su apoyo, estamos siguiendo, estamos creciendo, cada vez más, y bienvenido a nuestra familia, Realza Recargas,